La manera correcta de insertar una imagen es que te colocas en la posición donde quieres que aparezca la imagen y das un clic aquí en añadir objeto. Te vas a la parte de abajo donde dice insertar una URL y aquí tienes que colocar la URL. Ahora vamos a buscar la imagen que queremos colocar. En nuestro caso sería Benito Juárez. Ahora, tocamos, damos un clic en la imagen de Benito Juárez y luego damos un clic en el botón derecho del mouse. Ahí le damos en la parte donde dice copiar dirección de imagen. Una vez que la hemos copiado regresamos y damos, pegamos, le damos pegar y como te darás cuenta, ahí ya está la imagen. Simplemente le dices insertar en la entrada. Y con eso ya tienes la imagen que quieres desplegar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.